¡Suscríbete al canal! Y bueno, no sé, consiguieron una chica nueva que va a empezar a grabar ahora. ¿Por qué me tiene que salir todo así, todo tan mal? ¿Por qué me tienen que costar tanto las cosas? No te preocupes, Paula. Cuando pase todo esto, no sé, empezamos todo de nuevo. Colcamos las puertas que sean necesarias, hacemos una nueva canción. No, Juan, pará, cortala un poco, pará. ¿Por qué lo vamos a hacer, Pauli? Estoy cansada, estoy cansada. Estoy harta. Estoy harta de que todos estén disfrazando todo el tiempo lo que me pasa. ¿Entendés? De que digan que van a estar las cosas bien. Porque la realidad es que está todo cada vez peor. Sí. Paula. Te agradezco que me hayas acompañado. Bueno, hace un par de días que llegaste y todavía no tuvimos oportunidad de charlar. Sí, ¿sabés? Lo que pasa es que soy un poquito tímida y me cuesta relacionarme. Sí, pero no creo que sea solo por eso. Porque, viste, mira, digo, Renata, está todo el tiempo conmigo y no me deja tiempo para estar con otras gentes, ¿entendés? Es tu novia, ¿no? Sí, bueno, o sea, no, más o menos. Salimos, no es nada serio. Ninguno de los dos quiere compromisos. Sí, te entiendo. Acá son todos como más liberales. Puede ser. Yo creo que uno tiene que probar distintos sabores para saber cuál es el que le gusta. Envidio que sean tolerantes y evolucionados, ¿eh? Bueno, la palabra celos en Costa Esperanza no existe. Buenas, ¿qué tal, chicos? Los vi pasear tan contentos y se me ocurrió comprarles una gaseosa. ¿Qué te dije? ¿Querés? Ay, sí, gracias. ¿Vos querés, mi amorcito? ¿Cómo no? Sí. ¿Por qué no me di cuenta? Le juro. No, todavía no apareció. Tengo miedo porque se fue con un quilombo terrino en la cabeza. Yo lo que tendría que hacer es llamarla Tere, porque ella en un papelito tenía el número. Tere, pero... Ey, hoy viene Estalone a las 7 a sacarse una foto. ¿Quién se las saca? ¿Eh? Sí, sí, yo. Yo estoy acá. ¿Vos? Sí. ¿De qué te reís? No, de que no me estás dando bola. ¿Viste? Sí. Eh... Bueno, disculpame, no sé qué me decías. No, te estaba diciendo nada. O sea, te estaba diciendo que no estamos conectados. Siento que vos estás muy metido en lo tuyo y yo en lo mío. Bueno, y no hay conexión. No sé, ¿querés ir al cine hoy o a comer algo? Sí, sí, bueno. Igualmente me gustaría que organizaras algo en tu casa. Podemos invitarlos a Juan y a Paula, ¿no? Que no deben salir mucho. Unas pizzas, una picada. Sí, buena idea. La hermana Rosario me encargó de preparar unas tortas para vender. No sabes cómo te envidio. Yo lo único que hago es limpiar muebles. La verdad es que te compadezco. Al lado tuyo me estoy quejando de vicio. ¿Algún problema? No, no, he venido a preguntarle a José si sabía alguna recetilla para las tortas. Anda a la cocina que las tortas no se hacen solas. ¿Qué tal te fue en esas mini vacaciones? Bien. Pero la verdad es que extrañé mucho la capilla. Si volviste significa que estás dispuesta a seguir el camino del Señor. Ahora sí, ya no hay retorno. El último beso todavía no se filmó. Esta vez te lo quería decir personalmente. Te amo. El Señor siempre nos muestra el camino a seguir. ¿María? ¿María? Sí, señora. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué hiciste con la nena? Yo la bañé mientras que usted descansaba. Así después cuando se despertaba no tenía nada para hacer. Mira, María, yo agradezco tu preocupación. Pero bañarla es una tarea que yo amo hacer. Así que de ahora en más nadie baña a la nena. Solamente yo. Yo no lo hice para ofenderla, señora. Lo que pasa es que el Señor Germán me indicó que me ocupara de la casa y de la nena. Muy bien. Así que lo único que hice fue... Sí, está bien, cumplir órdenes. Ya me lo dijiste, María. Mira, de ahora en más, todo lo que se refiere a la nena me pedís autorización a mí. ¿Está claro? Sí, señora. Bien. Si Pablo decide instalarse en Costa Esperanza estamos perdidos. Tenés que impedirlo. ¿Pero qué querés que haga? Sí, está bien ese turno. Perfecto. Muchas gracias. Estas son las cosas que me vuelven loca de vivir en un pueblo. Bueno, los turnos, los médicos, los teatros... Bueno, Costa Esperanza no está en la otra punta del país. Bueno, bueno, no quiero verte enojado conmigo. Quiero que me entiendas también. Si yo puse esa cara cuando me contaste algo de Costa Esperanza es porque me acordé del chico que conociste en Nueva York. ¿Eso qué tiene que ver? Que me da mucho miedo que tire por la borda todo lo que estamos haciendo para que recuperes la memoria de poco. Sabrina, espera. ¿Vos estás segura de que es solamente por eso? Sí. Sí. ¿Por qué, sin amor? No me estás escondiendo nada. No, mi padre. No. No, que te voy a estar escondiendo. No. No, mi amor. No me gusta. A mí sí me gusta, pero bueno, si a vos no te convence... Igual no es necesario que me arregle tanto. Vamos a lo de Tomás a tomar algo, nada más. Una siempre tiene que verse bien, aunque no salga de la casa. Y eso lo aprendí de mi mamá. Es que, aunque me pinte, yo no estoy bien. Pau, no te bajones ahora. Yo sé que lo de la quimioterapia es terrible. Pero bueno, es una posibilidad para salir adelante. La única posibilidad. ¿Me prometés que vas a ser fuerte? Sí. Pero tengo miedo. ¿Qué pasa si no resulta? Vas a ver qué va a resultar. Mirá, vení. Proba este. Es uno de mis preferidos. Qué divina, pero yo nunca me pinto. Y también con lo linda que sos. Me levantás el ánimo. Sí, vos también. ¡Jasmin! Sabés que yo tengo que hacer algo. Vos me prometés que para cuando vuelvas a estar mucho más linda todavía. Tomás, Jasmine, anda al almacén. Ahí tenés la listita, ¿eh? A ver si entendés. ¿A qué hice el chocolate? Espérate. Mira, no seas sinvergüenza y no dice, chocasopa, dice. Vaya. Mirita, ¿cómo no estabas en el Morena, vos? Sí, sí, pero salí un rato más. Yo sé por qué estás así. ¿Así cómo? Ay, ma, no disimules. Sé que te afectó lo de Felicitas. No, no, son unos desubicados, eso. Se creen que porque tienen plata pueden juzgar a los demás. No, pero a mí no me corren con eso, ¿eh? No me pienso achicar. Perdóname. No, pero ¿por qué, Violeta? Mamá, si no estuviera embarazada todo esto no hubiese pasado. Pero, hija, yo ya te dije, yo estoy orgullosa de vos. Vos sos muy valiente al enfrentarte a todos para defender lo que querés. Y en eso yo te voy a respaldar frente a quien sea, ¿eh? Gracias. Además, una madre siempre defiende a los hijos. Y eso ahora lo sabés muy bien, ¿no? ¿Y sabés qué? ¿Qué? Me encanta que se hagan mamá. ¿Qué tal? Recién me vio a tu viejo en la puerta del CD. ¿Qué tal? No sé ni me importa. La verdad que lo único que me falta ahora es encontrármelo acá. Teresa. ¿La viste a tu mamá? No. Ah, no. Por lo visto ya se fue a disfrutar la plata que le tocó del divorcio. Te dio tu parte. No para que me lo agradezcas. Me imagino que todavía debes estar llena de odio, pero... Simplemente quise hacer lo que me correspondía. Después de todo... Mis hijos son los que más amo. ¿Cuándo firmaron? Antenoche. ¿Por qué? No, por nada. No. Listo. Hasta acá llegué. ¿Cómo? ¿No me ayudás a preparar todo? ¿Me tengo que ir a cambiar yo? Pero sí hice una reunión de amigos. Estás bien. No, no me importa a mí. ¿Te ayudo con las bolsas? Mirá. ¿Querías ayuda? Sí. Ahí la tenés a Lili. Chao, ¿eh? Chao. ¿Me querés decir para qué tanto arreglo? Ay, Tomás. ¿Cuándo te vas a avivar que lo único que hace conis querer es llamar la atención? Bueno, eso era antes ir a Nueva York, pero ¿ahora por qué? ¿Ahora? Ahora más que nunca. ¿No te das cuenta que la tenés pegada como un chicle? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, María? ¿Eso también te lo ordenó, señor Germán? Me dio órdenes estrictas de tirar todo lo que nos sirvía. ¿Y a vos quién te dijo que eso no sirve? Son los afiches buscando a mi perra. Ay, disculpenme. María, mirá. No sé qué es lo que pasa con vos. Yo tengo mucha paciencia, pero pare... Evidentemente no nos entendemos. No sé qué es lo que pasa. No tolero más esta situación. ¿Qué es lo que pasa, Germán? ¿Querés saber? No aguanto más a esta chica en esta casa. Eso pasa. Señor, lo único que hice fue tirar los afiches que usted me había dicho. Está bien. Me parece que estás exagerando. Tanto lío por unos volantes. Ya llenaste de carteles, todo costa esperanza. No importa, Germán. Quiero tenerlos conmigo. Son mis afiches. A lo mejor me sirven. Señor, lo que pasa es que yo lo único que queriera... Tranquilizate, tranquilizate. Vení, vení a la cocina. Está bien, tranquilizate. Germán, Germán. Germán, ¿a dónde vas? Germán, quiero que hablemos ya mismo, por favor. ¿No puede ser después? ¡No puede ser después! Germán, ya tengo bastante con los problemas el día de hoy. Por favor, terminemos. Me viniste insultando todo el camino, che. ¿Qué querés? Y tenía todas las moscas costa esperanza en mi cara. Mora, discúlpame. Te vas a lavar y basta. Sí, yo me voy a ir a lavar, pero no creo que me pueda sacar encima del moscardón más grande. Pobre, qué lástima que se te haya caído justo. Lo hice a propósito. ¿Ah, en serio? La verdad que nunca me lo hubiera imaginado. ¿Sabés qué? A mí me interesa, te imagines una sola cosa. ¿Qué cosa? Si yo me llego a dar cuenta y te hacés la viva conmigo, Benjamín, te rombo la cara a trompadas, ¿ok? No, 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 pero... No te preocupes porque en realidad yo acá vine a estudiar y no quiero ningún tipo de problema. Perfecto, me parece una decisión muy inteligente. Así que ojito, ¿eh? ¿Pasa algo? No, no pasa. Ay, tengo alguna basurita. Sí, sí, ya me voy a tapar. Bueno, ya está, ya me di cuenta. ¿Por qué tengo que bancarme que esta mujer se mueva en esta casa como si fuera la dueña, Germán? Me parece que esta chica está haciendo las cosas lo mejor posible. Germán, no está haciendo lo mejor posible porque hace todo, por supuesto, amparado, que son órdenes tuyas. Pero sí, son órdenes mías. ¿Y yo qué? ¿Estoy pintada acá? Mira, ella está tratando de ayudar. Yo le dije que no quiero que te encargues de nada. Por eso le dije a ella, hacerte cargo de todo. Germán, es que más que ayuda es un estorbo. Se mueve la casa de una manera que no me gusta. Me asfixia. No lo voy a tolerar más. Lo vas a tolerar porque el que se hace económicamente cargo de todo soy yo. Mira, te recuerdo que yo también trabajo. ¿Hablas del local de artigüedades? Por supuesto. Eso no da para nada. Eso es un hobby, Dolores. Mantener esta casa cuesta dinero. Y el dinero lo traigo yo. Por lo tanto, yo tomo las decisiones. Por lo tanto, esa chica no va a ser despedida porque yo lo decido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!